Y Sánchez da la sorpresa y prevé adelantar a noviembre el Congreso Federal del Partido Socialista. Con estas dos cositas, que pongo encima de la mesa, empezábamos diciendo que la gira, la turné de esta estrella estrellada de Pedro Sánchez, estos bandazos, una situación caótica al gobierno en este inicio de curso, pero presupuestos que van a presentar, creo que es el próximo miércoles, pero vamos fingiendo. Y adelanta, Sánchez da la sorpresa, prevé adelantar a noviembre el Congreso Federal del Partido Socialista. ¿Esto a qué huele? A fortificación. Esto me suena, es como maduro. Es una cosa típica, bueno, yo creo que habrá quien, ojalá, piense que es que va a adelantar elecciones, entonces necesita saber en qué situación se encuentra, por si no desistir. Pero yo creo que va a brindar el partido, o sea, el partido se lo ha cargado, va a intentar brindarse, va a intentar brindarse, es decir, va a intentar, pues, como hace Maduro, convocar un este para ver quiénes son los traidores y tomar la matrícula y entonces se va a hacer una depuración final y aguantar hasta el final, yo creo. En gran parte ha fagocitado el Sánchezismo, pero Sánchez da el Partido Socialista, creo que sin duda va a ganar. Creo que no le preocupa a lo más mínimo sacar presupuestos ni leyes, él está él para estar ahí, para seguir ahí, no creo que le preocupe demasiado el aprobar cosas. Si él sigue ahí dándose paseos con el Falcon y estando en Moncloa, no creo que le quite el sueño a este hombre y creo que tiene comido, y además ha cogido el pulso muy bien al Partido Socialista, que no sé cómo, ya probablemente como focas ahí con las barbaridades que está haciendo, así que yo creo que ganará. Yo creo que además está buscando una salida, yo creo que el hecho de que haya ido a Gambia primero, bueno, Mauritania, a Gambia, pero Gambia es un país propio de China ahora mismo, prácticamente, es decir, exagerando, pero sin exagerar tampoco mucho. Y ahora para China. Y ahora se va a Pekín y luego no sé dónde iba, a Shanghá. Y se lleva a la santa, se lleva a su santa, a Begoña Gómez de gira. Él se va ahí, hace esa operación con África, muy del gusto de China, va luego a lamerle los zapatos a Xi Jinping, porque es a lo que va a ir, y después ¿a dónde va? Es muy de lamer el presidente del gobierno. Después dice a Nueva York, pero no va a ver al presidente o presidenta o lo que haya allí. No, va a un congreso de la ONU. O sea, él ya está buscándose la vida. Está buscándose una salida. Está buscando, por eso no se ha metido en el grupo de Puebla, por eso está con Venezuela como está. Que va pisando huevos para tener una salida que no podría tener zapatero. Hace un pacto bilateral con López Obrador en México, que es un comunista loco, otro aspirante a dictador, y él está en eso. Pero en la ONU sí que saben que él gobierna con los comunistas. Es que la ONU, vamos a decir, si lo que quiere él es tener, es ser un zapatero, pero un guay. Pero un guay, es decir, con un verdadero cargo. Yo creo que es lo que quiere. Él va a aguantar hasta el final, pero ella está haciendo planes. Hasta el final de la legislatura. Sí, sí, sí puede. ¿No crees que se perpetuará en el poder hasta que vamos? ¿No le ves aquí dos años más? No, yo no lo creo porque, a pesar de que España es un país muy peculiar y todos lo decimos, la gente es idiota. Pero bueno, al final la gente somos todos. Es decir, no llamen tanto idiota a la gente porque al final se está llamando a usted idiota. Pero es un país peculiar. Pero siempre, esto viene muy mal. La economía está muy deteriorada. Ya se nota en la calle. Es decir, esto no es lo típico bla, 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 bla. Sí, pero si ellos son capaces de venderte el relato de que la economía va mal. Pero da igual porque la gente ya lo está notando. La gente, es decir, cuando tú ya lo notas, cuando ya no te puedes engañar. No, 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 no. Yo pienso que no, fíjate, la gente está tan ideologizada, tan loca, que echa la... Si la gente estuvo ideologizada, Sánchez tendría 15 millones de votos. Y va a desplomarse por lo bajo de los 7. Es decir, que son muchos votantes, pero es que todos los demás no. Pero es que no hay combinación aritmética posible para que salga Sánchez. Ya veremos, ya veremos. Si no, la cuestión es que la economía va mal. Mira, vamos a ver, en España, según el INE, han ajustado. Claro, hay que ajustar los baremos de clase media. Clase media baja, clase media alta. La clase media alta en España, que es la que gana más de 30.000 euros al año, es, según los mismos baremos en Alemania, clase media baja. La clase media alta española es clase media baja en comparación con Alemania. No te discuto, no hay debate. La economía va... Es catastrófico. No es la economía, la gente ya va. La gente, porque decir la economía, los datos macro. Hemos crecido 3% del PIB. Pero lo que pasa es que vamos de la mano de la economía. Si la economía va fatal, a la gente le va fatal. Sí, pero bueno, si tú tienes grupos suficientemente apesebrados, o impides que la gente sea pobre de solemnidad, puede disimular. ¿Qué haces con toda la gente que vive apesebrada del PSOE? Eso lo van a botar. Bueno, pero bueno, en eso están, están dando un comprado a todos los que puedan, pero es que no hay dinero ya. Ya no hay dinero. Se ha acabado. Hace mucho que no tenemos dinero, y que vivimos de préstamo. No es nuevo. Sí, pero decir, ahora ya ni siquiera recordando como bestias, podemos mantener el ritmo. ¿Y tú crees que se lo preocupa a Sánchez, que gasta a muerte? No, porque si a él le preocupe, me da igual. La cuestión es que lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Y eso, al final, entra por la puerta de la casa de la gente. Lo veremos, lo veremos. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que vamos a aguantar más a Sánchez, y creo que habrá un parón económico. No, no, pero que vamos camino de un desbarre tan grande, que al final... Que afecte a Sánchez. Ella me preguntaba si, en un momento dado, va a haber una especie de boom, ¿no? Pues yo creo que acabará habiéndolo. Claro que sí. Claro que sí, porque no se sostiene... Yo pienso como tú, boom económico, o sea, boom económico negativo va a haber, petardazo negativo va a haber, pero que lo sufra Sánchez, que no lo torre... No, no, va a haber un boom que lo va a sufrir la gente, y cuando la gente lo sufre, se monta. ¿Dónde situáis ese descalabro, ese boom, ese descalabro económico? Yo el año que viene, en noviembre. Grosso modo. El año 20... 2025 no viene, a finales de 2025. Yo no lo sé cuándo, pero lo que sí sé es que desde el mes de julio ya hay indicadores adelantados que están indicando que esto va muy mal. Que no va igual que en el mes de septiembre del año pasado. De este año, o no, del año pasado. Es decir, que ya hay un cambio de signo bastante poderoso. Y se ve ya, incluso a simple vista, es decir, no, es que los bares están llenos. Ya no. Ya no. Mira, ¿sabes dónde se ve tan bien? Cádiz. Cádiz. Es un centro de turismo de mucho guiri, pero sobre todo nacional. Y además de cierto poder adquisitivo. Siempre ha sido al alza. Siempre ha ido al alza. Porque además va la gente que tiene posibles. No a gente que no puede. Cádiz está lejos, tal. Este año se ha desplomado. Un 10%. Eso significa no que la gente no pueda coger vacaciones. Es que los que pueden, los que llaman ricos ellos, ya no pueden. Suele ser más prudente el rico que el pobre, pero eso es rico. Es más fácil que haya gente que pida un crédito de vacaciones sin tener dinero. El que tiene pasta no la conserve. De todas maneras, las crisis económicas, hay mucho beneficiado. Hay gente con pasta que hace más pasta. Pero yo te puedo asegurar que no va a ser la mayoría. Lo veremos, lo veremos. Yo no tengo fe en librarme de Sánchez. Yo sí, te voy a decir. No queda otra.